Los cuatro portadores de la espada de Ascalon en Ben 10. Su primer portador lo tuvo después de que la espada fue robada en el pasado por un guerrero incursiano, con la finalidad de acabar con una guerra en su planeta. Finalmente el poder de la espada lo corrompió, destruyendo su planeta. La espada fue recuperada por Azmuth posteriormente. Sir George recibe la espada de las manos de Azmuth, cuando, Diagon intentó dominar la tierra en el pasado. George nombró a Ascalon a la espada y la utilizó para sacarle un corazón a Diagon y encerrarlo en su dimensión. Muchos años en el futuro se reúnen nuevamente con la espada y recupera su juventud, la usa durante la segunda invasión de Diagon, pero es asesinado por Diagon. Vilgax obtiene la espada momentáneamente luego de obligar a los soldados del, Círculo de la Llama Eterna a llegar ahí, fingiendo ser Diagon. Luego toma la espada y vuelve a su forma humanoide, más tarde es succionado dentro de la dimensión de Diagon, perdiendo la espada. El último portador visto en la serie fue Ben quien obtiene la espada luego de que Sir George es asesinado por Diagon. La usa para lograr derrotar a Vilgax y luego para volver a la normalidad de la humanidad. En cuanto a Azmuth queda a criterio de cada uno si es o no portador ya que él la creó. Ahora dime, ¿tú qué piensas de la espada de Ascalon? Dejalo en los comentarios, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más.